Anticipar traición dentro del petrismo para las elecciones presidenciales de 2026. Le está sonando más. La senadora María Fernanda Cajal afirmó que el presidente tendría dos figuras listas para los comicios. A pesar de que al presidente Gustavo Pedro aún le restan dos años de mandato, los escándalos y las dificultades que ha tenido el mandatario han hecho que desde ya se comience a hablar de las elecciones presidenciales de 2026. Ante esta situación se ha conocido que al interior del pacto histórico se ha buscado tener un acuerdo que permita presentar un único candidato para la izquierda política del país, pero hasta el momento se desconoce quién será el elegido. Se ha especulado que una de las figuras más probables sería la senadora María José Pizarro, que fue la encargada de ponerle la banda presidencial a Gustavo Pedro el 7 de agosto de 2022, que en su momento fue llamada la hija de la izquierda. Llamó ahora a una hija de la izquierda, a una hija de la historia. Esa historia que fue interrumpida por las balas asesinas, pero que gracias a usted, Gustavo Pedro, que encarnó esa voluntad, se retomó el cauce. Senadora María José Pizarro. Fueron las palabras de Roy Barreras en la posesión de Petri. El 8 de julio, la senadora María Fernanda Cabal, que ha expuesto que buscara ser la candidata del Centro Democrático para los Comicios, apelmó que entendía que Pizarro sería la elegida por la izquierda, por lo que representaba a su padre. Él quiere amarrar todos los recursos para poner a su sucesora, que yo hasta la fecha veo que es María José Pizarro. Por eso él empieza a crear los símbolos. Los símbolos son parte de la comunicación. Los creadores de símbolos por el general son organizaciones que tienen una necesidad de comunicar elementos sustanciales para dárselos a sus seguidores, declaró Cabal hace mal. Sin embargo, en un nuevo diálogo con el medio citado, María Fernanda Cabal cambió de postura y afirmó que en las últimas semanas ha evidenciado que el petrismo tendría preparado una traición sobre María José Pizarro, que ya no sería la carta de la izquierda. Le están adornando toda su candidatura. Le están convirtiendo en el mito de la hija de Pizarro, pero yo creo que María José está muy expuesta a que la traicione. Destacó la congresista. Petro tendría dos escogidas. De acuerdo con María Fernanda Cabal, el presidente tendría como perfiles más destacados para asumir su encargo al canciller Luis Gilberto Murillo o el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. A Petro le está sonando más por Luis Gilberto Murillo, que es el que quiere la embajada cubana, o pinturita Quintero, que parece que tiene o ha dejado una estructura importante en el tema de lo que hizo y ahora que acaba de poner al de Isan. Y parece que va a poner al del metro. En fin, qué desastre para poder tener una escalera hacia la presidencia. Es por ello que Cabal afirmó que María José tiene que ponerse pilas, puesto que a pesar de que representa la izquierda del país, en su momento ya destacó que le gustaría que existiera una contienda entre mujeres en las elecciones del 2026, en la que se prevé que otra candidata será la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Creo que esta va a ser una contienda de mujeres. Es lo innovador. Veo mujeres enfrentándose a una presidencia de un país que quedará como si fuera devastado por la guerra. La veo a ella, que le puso la banda presidencial. Anticipó Cabal sobre el posible escenario de los comicios en 2026, en la que destacó que Gustavo Petro buscará estos símbolos, que pueden pasar a ser símbolos de fanáticos, que serían utilizados para ondear la bandera del M19. ¡Gracias por ver el video!